Música Observado, poca plática aporta al hombre Que porta, no es nomás para dar informe A su padre que lo estima y que lo quiere Si amigo es muy querido por los grandes Mucha gente sabe nada más de mi nombre Poco, los que conocen bien mi porte Poco salgo, no malpaso, no sé dónde Poco el viejo, que es mi padre, es el catorce Música Caballos, es un gusto que me compase Mujeres, se digan son un diamante Muy preciados, como así se ve estrenarse Estrenarlas, es mi vicio, es más grande Música El sonido del acordeo me relaja Música Porque todavía creo y tengo esperanza Música Su acordeo, toca sus corredores Música